Compro 14 bocadillos, no, pues claro, los de queso valen 70 céntimos y los de chorizo 90 céntimos. Si pago 11 euros, ¿cuántos bocadillos he comprado de cada clase? Entonces aquí la clave es, primero lo he puesto en euros. Lo tiene que poner céntimo, pues si no lo pone en céntimo, no se pase. 11 euros, ¿cuántos céntimos son? Perdona, 11 euros, ¿cuántos céntimos son? No hace falta la calculadora. Por favor, 11 euros, ¿cuántos céntimos son? Un euro, ¿cuántos céntimos son? 90. Esto se lo voy a mandar a tu madre. Un euro, ¿cuántos céntimos son? 100 céntimos, ¿cómo? 11 euros, ¿cuántos céntimos son? 11 euros, ¿cuántos céntimos son? Ay, Gregoria Primero hay que identificar las incógnitas Paso 1 Identificar las incógnitas ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Y a qué le pongo la X? Al chorizo o al queso Al queso Al queso, por ejemplo A lo que a ti te dé la gana Entonces Si tengo X bocadillos de queso ¿Cuánto tengo de chorizo? 14 menos X ¿Por qué? ¿Por qué? Dice que hay 14 incógnitas Y como es una cuesta sin alquil de incógnitas En lo de queso Pues lo que tiene que ser Lo que debe de queso Menos lo que debe de queso ¿Por qué? Porque si los bocadillos de queso Tienen X En los incógnitas Tienen que ser 14 bocadillos No saben cuántos bocadillos Son de cada clase ¿Por qué? No me ha explicado por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía no me había explicado por qué Si yo no supiera por qué No me hubiera enterado Ahora os voy a poner ustedes en mi lugar Explicármelo Yo no me he enterado No me he enterado maestra No me he enterado Explícamelo maestra Porque como No saben cuántos bocadillos hay De cada clase Entonces Si ponemos X En un bocadillo El siguiente Tiene que ser F de 14 Que son en todos los bocadillos Que hay Menos X Porque no saben cuántos No me he enterado maestra No me he enterado No me he enterado No me he enterado A ver En este problema No tiene que estar en el bocadillo Que hay de cada clase Entonces Hay dos productos En el bocadillo y el cheliz Que hay de cada clase Mejor Venga Y ahora dice Que en total de estos dos Hay 14 bocadillos Pero no nos dice Cuántas hay de cada clase No me lo dice No Entonces Como estamos en el tema De las ecuaciones No Me digo Este en el tema De las ecuaciones X Se lo pone Entonces Tendríamos que ponerle A uno de sus dos bocadillos X Que es la destinación De incógnita Vale Y ahora Al otro bocadillo No Al otro bocadillo No Que en este caso Es de chorizo Al otro número de bocadillo Que son los de chorizo Pues como hay en total 14 O cuando sepamos Lo que son los de queso Pues se los tendríamos que restar En su 14 bocadillos Mejor Ya me voy enterando Y si me ponen un ejemplo Con número Yo creo que ya me entero Por ejemplo Si te da 30 30 no te va a dar ¿Cuánto? ¿De qué se da? ¿Y otro número? ¿Cuánto te puede dar? ¿Cómo? ¿Do? ¿Seis bocadillos? ¿Seis bocadillos de qué? De chorizo Entonces De chorizo ¿Cuánto habría? 14 menos 6 Que la signo es 5 Otra vez ¿Cuánto hay De qué De lo otro De chorizo? Pues sería 14 Menos 8 Vale Y entonces 6 más 8 Es 14 Que son los bocadillos Que tengo en total Ah Vale Ahora me he enterado Maestro Ahora Hay que hacer la ecuación ¿Qué dato me dan? Lo que vale cada Bocadillo Sería Lo que cuesta Entonces ¿Qué pongo? X Por 70 ¿Por qué? ¿X por 70 ¿Por qué? Para saber Lo que cuesta Los bocadillos de queso Bien Yo hago paréntesis No No Ahora Más Eh El Madre de Eh 90 Por Abro paréntesis 14 Menos X Que es igual a Ch 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 ¿Esto qué significa? Lo que es Esto Eso es lo que El producto Como a ese Eh Como a En cada En los bocadillos de queso Puesta 70 Y Hemos puesto que Lo que es que Estos son X Serían 70 Por X Serían 70 Por X ¿Qué es? El valor de los bocadillos de queso. Eso es lo que cuesta. Bien, lo que cuesta. ¿Y esto qué es? Eso es el valor de los bocadillos de chorizo. Lo que cuesta. ¿Y eso? Si sumo los dos, ¿cuánto me da? Once. Once, ¿no? ¿En once euros? No. Mil diez centímetros. Que no se divierta dando clase. Es que no, yo no. Yo me lo paso de escándalo. Ahora hay que resolver. No te vas a llamear. Estos tallares, pinchuditos. Ahora aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues sería noventa por catorce. Que son mil doscientos sesenta. Menos noventa equis. Menos noventa equis. Y ahora, ¿qué hago? Pues lo que tenga a la izquierda, los números que tenga equis. Y a la derecha, los números que no tenga equis. Pero no me lo paso. ¿Estáis de acuerdo o no? Esto me da ocho. O sea que compro ocho bocadillos de queso. Y el dos de menos ocho, seis de chorizo. Muy bien. Chau. 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 Gracias.